La UNED de Tuduela es escenario hasta el 29 de octubre de la exposición de pinturas y esculturas de Javier Hernández Soria, conocido como GERS, y que lleva por título Constelaciones. Constelaciones es una obra con la cual estoy muy comprometido, puesto que son mis propios sentimientos. Es una obra sincera, en la cual no hay concesión a la galería para que esté más o menos bonita, sino que es la expresión de mi sentimiento en ese momento. Tanto en el color como en la forma. Al final, es una continua reflexión sobre mí mismo, por eso es un mundo vivo. Y entonces, porque al final, el tema está en buscarte a ti mismo. Y a los demás los puedes engañar, pero a ti mismo, ¿cómo te engañas? Por eso es una obra muy sincera. En la muestra hay muchas referencias a África, a un continente que ha visitado varias veces y que cambió su extensión del mundo y de la vida. En mi primer viaje a África, tú sabes además, has conocido toda la trayectoria, me marcó muchísimo, y me hizo ver la vida de otra manera muy distinta. Quiere decirse que no es que sea ni mejor ni peor, pero sí que soy mucho más reflexivo. Por eso la vida me fue cambiando, y yo también, pero no por cambiar y dejar de ser yo mismo. Yo creo que en esencia soy yo mismo, lo que pasa es que soy mucho más reflexivo y voy buscando mucho más la autenticidad. Se ve también que hay mucha materia en cada una de esas cosas. Sí, claro, en esa reflexión, si realmente te analizas a ti mismo, te puedes sacar todo lo que tú quieras hasta llegar a lo que crees que es la verdad. Eso no quiere decir que sea lo auténtico, pero sí realmente hay mucha materia porque hay mucha reflexión. También por eso son obras de gran formato. También hay obras de gran formato, es curioso porque no sé si has asistido antes a la charla, concretamente esta, decían que era la más dulce. Pues mira, curiosamente se titula Desencanto. Y entonces la vida a veces no deja de sorprenderte cuando mejor estás, te pega una buena movida y dices, ¿y aquí qué pasa? Por eso el título es Ayer era una poesía, hoy son 112 desencantos. Claro, lógicamente todas las obras tienen un calado de ti mismo y un mensaje que quieres expresar. La exposición también contiene esculturas de madera, principalmente de olivo. El artista siente una gran admiración por los escultores. Las esculturas trato de también explicar vivencias, aunque para mí es una pequeña diversión, pero es un trabajo muy fuerte, por eso admiro a todos los escultores. Y realmente cuando coges una madera de 700 años, realmente pues tiemblas. Porque si no tiemblas ante la historia de 700 años, pues lo tienes muy complicado. ¿Son materiales de olivo? Es material de olivo y alguno de platanero. Por ejemplo, pues esa madera puede tener unos 700 años, según los expertos en madera. Es una obra, el abrazo, se titula El abrazo. Para mí, perteneciente a un momento en que es necesario un abrazo, sobre todo en una dificultad. ¿Qué se llama mejor nada? Una dificultad que un abrazo. Es una oportunidad muy buena para que vengan a verla. ¿Hasta qué día va a estar en la unidad de tu vela? Pues hasta el día 28 pueden acudir a ver la exposición y realmente, si estoy en ese momento, que no tengan ninguna duda en consultarme lo que realmente les parezca bien. Muchísimas gracias. Pues a ti, querido amigo.